En otras noticias, los ataques con balas de pintura se han triplicado desde el año pasado. Bueno, estos ataques pueden causar serias lesiones a las víctimas. La policía de Los Ángeles mostró fotos de personas con heridas en el pecho y en el estómago. Josué Bral nos tiene más detalles de esto. Adelante, Josué. Muy buenas tardes. Las pistolas de aire comprimido o Payball se han convertido en armas criminales. En los últimos años, los ataques a personas han ido en aumento, una situación que ha puesto en alerta máxima a las autoridades. Estas armas que normalmente se reservan para uso en un campo recreativo de Payball son cada vez más comunes en acciones criminales. Según reportes, indican que los tiradores de Payball tienden a ser jóvenes entre los 17 a 20 años de edad. Incluso la policía también piensa que algunos miembros de pandillas han cambiado las pistolas reales a pistolas de Payball porque saben que las penas son más ligeras y que pueden disparar sin matar. Cada asalto, cada bala es cuatro años. Así es de que si en un día salen, disparan y le dan a dos, tres personas, son de ocho a doce años de cárcel. En años anteriores, según el Departamento de Policía, dice que un aproximado de 49 personas han sido agredidas en ataques con pistolas de Payball. Los padres de familia se encuentran preocupados por la seguridad de sus hijos debido a que podrían ser víctimas de estos criminales. Que me lastimen a mi nieto y que yo a lo mejor no esté cerca para poderle ayudar. Entonces eso, de juguete ni de nada, no está bien. Lo peligroso es eso, que un niño se pueda dañar con una bala y hasta morirse. Pues yo dijera que no las deben de usar porque acuérdense que con esa presión hacen daño. El Departamento de Policía advierte sobre el uso de estas armas que tiene que ser utilizada en lugares permitidos y asegura que el mal manejo de este equipo bélico, las personas podrían terminar tras las rejas. En la ciudad de Los Ángeles, Josué Brán, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.